y que ha diseñado, ya hablábamos de cultura, pero la Dirección Provincial de Educación también desde hace varios meses, pues se viene preparando con todos los centros educacionales, con todos los trabajadores del sector, para luego de dos años, como ya lo decíamos, de pandemia, disfrutar de este verano de una manera diferente y ante un curso escolar también atípico, un curso escolar diferente, ya en esta etapa, en el mes de julio, ya los estudiantes estaban de vacaciones, no ha sucedido así, el próximo día 22 es que culmina este periodo, que no culmina el curso, pero sabemos que se han diseñado un grupo de actividades, no solo en las escuelas, sino también que involucran al barrio, actividades que llevan los trabajadores del sector de la educación hasta las diferentes comunidades, coméntame. Bueno, sí, un saludo para toda la teleaudencia del programa y para acá los invitados. Realmente, como todo el mundo conoce, en cada uno de nuestros barrios, de nuestras comunidades, existe una institución educativa. En este minuto, hasta el 22 de julio, tenemos las 1.069 instituciones de la provincia de Granma activadas en el verano. ¿Cómo lo estamos haciendo? Lo estamos haciendo a partir de las 4 de la tarde, con las actividades deportivas, culturales y los fines de semana, que son los que mayor impacto tienen porque ya el niño está en su casa y realmente es muy bueno para ellos salir a la calle, salir a la comunidad, recibir a los payasos, recibir a los profesores de educación física, a nuestras bibliotecarias, poder participar en los torneos virtuales, en nuestras instituciones y, bueno, así lo estamos haciendo hasta ahora, hasta el viernes. Ya luego del viernes, entonces, tenemos las sedes que van a ser instituciones abiertas al verano, que son 325 instituciones en toda la provincia. En todos los consejos populares hay una institución educativa abierta al verano. También tenemos los círculos infantiles, que van a estar abiertos también, prestando servicio a las madres trabajadoras, que son 16 círculos infantiles en cada uno de los territorios y potenciando sobre todo el municipio de Bayam y el municipio de Manzanillo. Una vez que concluya el próximo viernes este periodo, ¿qué estará sucediendo? Entonces, en esos centros, que me decías que son 300 aproximadamente. 325 aproximadamente. 325. ¿Qué estará sucediendo en esos centros? ¿Quiénes son los que estarán apoyando y realizando esas actividades? Porque sabemos que los trabajadores de educación también, pues, recesan el próximo día 22. ¿Qué estará sucediendo? Bueno, se ha organizado, como usted decía, por varias modalidades. De esas 325 instituciones, hay 16 círculos infantiles, 17 semi-internados, que también van a estar desarrollando actividades. Tenemos las 141 instituciones que se van a dedicar a las actividades recreativas, deportivas y culturales. Y 141 instituciones que se van a dedicar a la producción de alimentos. Tenemos también las instalaciones pioneriles, que ya desde este minuto están trabajando en las pasadías, sobre todo los fines de semana. Y, bueno, también tenemos los cursos que tenemos ya en desarrollo, que el municipio de Río Cauta, el municipio de Manzanillo y el municipio de Llara ya iniciaron estos cursos, pero de manera general inician el 25 de julio para toda la provincia. ¿Quiénes son las personas que van a estar acompañando el desarrollo de todas estas actividades? Bueno, se organizó desde la Dirección Provincial de Educación con un adelanto de sus vacaciones para que puedan disfrutar y también descansen junto a su familia, porque muy merecido lo han tenido, las bibliotecarias, los instructores de arte, los profesores de educación física, los informáticos y, bueno, otros docentes que además nos acompañan, como es habitual, en la limpieza de las instituciones, en la alimentación y todo lo demás que allí acontece. Bueno, sé que ya en algunas escuelas de Bayamón se están realizando algunos cursos, por ejemplo, de enseñanza de guitarra. O sea, ¿estos cursos se mantendrán durante el verano también? Sí, como ya le decía, algunas de estas actividades ya iniciaron y estas son una de ellas. Realmente ha tenido un impacto muy, muy bueno en los jóvenes, sobre todo los cursos, los talleres de apreciación de los instructores de arte que tienen que ver fundamentalmente, como ya le decía, con el dibujo, con la pintura, con la música y estos dos que es la aprendiendo a tocar guitarra y aprendiendo a bailar casino son los que más impacto han causado en la juventud y en los niños, ¿por qué no? Se van a continuar desarrollando en cada una de las instituciones donde estos instructores de arte se van a organizar. Bueno, sabemos que durante el mes prácticamente y algo de vacaciones que tendrán los estudiantes la dirección del departamento de comunicación, de la dirección de educación en Granma ha diseñado una estrategia comunicacional para mantener en contacto a la familia, a la escuela y a los estudiantes a través de las redes sociales, precisamente una modalidad que se intensificó durante los meses de pandemia donde sabemos que se crearon muchos grupos de WhatsApp, los estudiantes y los profesores pues se mantenían en contacto y esto también estará sucediendo ahora durante las vacaciones de los estudiantes. ¿Cómo se ha diseñado esa estrategia y cuál es su objetivo? Sobre todo pienso que con los estudiantes de 12 grados que sabemos que deben estarse preparando para las pruebas de ingreso muy próximas, un periodo, como ya lo decíamos, bien atípico. ¿Cómo se ha diseñado esta estrategia desde el punto de vista comunicacional? Bueno, la estrategia tiene varios objetivos. Fundamentalmente es la de divulgar todas las actividades que se van a estar desarrollando en el verano, tanto las actividades recreativas, deportivas, culturales pero también esta parte de las actividades con los grupos de WhatsApp y los grupos que se han creado también en Messenger, en Telegram, con los estudiantes que se preparan para el ingreso a la educación superior, o sea, los estudiantes que están en 12 grados y que cuando inicie la etapa del curso van a enfrentarse a la prueba de ingreso. Por lo tanto, necesitan una comunicación con sus profesores, sus entrenadores, con las guías de estudio para que se mantengan, además del disfrute de la etapa estival, también tengan el espacio y es importante que la familia apoye también el espacio de estudio, de realización de las actividades, de las guías, de los ejercicios, del intercambio con los entrenadores porque para eso están los campamentos de repaso que es para la atención al ingreso. Yo decía, y todos lo sabemos, que ha sido o es un curso escolar atípico, pero también es un verano atípico. Es un verano diferente donde los estudiantes pues van a estar de vacaciones, pero de alguna manera, además de las actividades que se han diseñado para ellos, tienen que ocupar un espacio para el estudio y como bien decías, ahí la familia viene a jugar un rol muy importante. Bueno, pues yo les propongo ahora ir a otra de nuestras secciones y es que la voluntad de los cubanos, de los granmenses de crecernos ante las dificultades pues nos identifica, nos distingue en el mundo entero. La historia que le proponemos a continuación puede ser la de muchos campesinos que aman lo que hacen, sobre todo en nuestra provincia que es un territorio eminentemente agrario. Hoy con mi gente le propone acercarse a una historia peculiar.